El mandatario Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a dejar las armas, luego de que confirmara que tiene el informe de que una patrulla del ejército tuvo un enfrentamiento donde murieron civiles y un militar en Guerrero. Muy lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos, muy lamentable esto. Tengo el informe, fue un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes y se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con la ametralladora el que va encabezando el convoy y lo hieren, él es el que al final pierde la vida y él con la ametralladora todavía herido dispara y le quita la vida a los agresores. Ese es el informe que tengo. Desde luego la autoridad competente tiene que llevar a cabo la investigación. Es muy lamentable que esto pase. No queremos enfrentamientos, no queremos la violencia. Vuelvo a hacer un llamado a que se abandonen las armas.